Hola amigos, aquí estamos David Tolentino, Judith Félix. Muy felices de estar aquí con ustedes, como siempre, llevándole un poco de luz, luz migratoria a sus hogares. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que ha sido el boom en España y que les va a beneficiar a ustedes, a los dominicanos y a los latinos en general, pues que tengan alguna ascendencia, ¿verdad? Española. Ney, cuéntanos de qué vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esa ley de memoria democrática, aprovechando que Judith ha venido desde República Dominicana a Madrid para estar en este congreso, en este congreso de extranjería que se ha celebrado hace poquito, y que vimos algunas pinceladas de lo que puede ocurrir próximamente con la publicación del BOE. Como te comentaba, Judith, el BOE, para quienes no saben lo que es, es el boletín oficial donde ya va a quedar promulgada la ley para que se aplique, es decir, hasta que no tengamos ese boletín en el que ya indica que la ley va a poder ser aplicada, no podemos comenzar a introducir los documentos. Claro. Pero eso es un tema muy, eso es una pincelada importantísima, que no se pueden introducir los documentos todavía, porque me imagino que hay gente ya que está preparando todo, es bueno prepararlo todo, ¿no? No, no, hay personas que han ido hasta el consulado, ya están intentando hacer cintas en el consulado, y todavía no hay nada, señores, pero ¿quiénes calificarían eso? Vamos a hacer esto algo, un tanto interactivo, para que la gente sepa, ¿califico o no califico? Porque esa es la primera pregunta que siempre hacen, ¿quiénes califican bajo la ley de memoria democrática? ¿Y quiénes podrán obtener su nacionalidad española? A ver, lo primero es saber, como acabas de decir, quiénes podrían entrar dentro de esta ley. Nosotros lo hemos dividido en cuatro grupos, para saber de manera más llana, para poder explicar quiénes entrarían. Grupo número uno, aquellos que aplicaron la ley de memoria histórica, esa ley que cerró en el 2009, y que los hijos mayores de edad no pudieron adquirirla, porque ya la ley había cerrado, así lo hicieron sus padres, pero sus hijos mayores de edad en ese momento no entraron. Ese es el primer grupo, pues, en este caso, pues se le da la oportunidad de poder adquirir nacionalidad española, sin tener que residir en territorio español, sin tener que tener ese año de residencia, como se ha venido teniendo hasta ahora, cuando eres hijo o nieto de un español de origen, que tienes que vivir en España un año, para que se te dé la oportunidad de aplicar a la nación española. Pues, ese primer grupo, entrarían a calificar para esta ley de memoria democrática. Grupo número dos, en este grupo número dos, pues tenemos lo, yo diría lo esencial para lo que se ha creado esta ley. ¿Quiénes son? Aquellos que han salido del territorio español, en la época del franquismo. Hablamos mil novecientos treinta y seis, al mil novecientos setenta y ocho, que fue la fecha exclusiva que cerró esta ley. Entonces, serían los hijos y nietos de estas personas. Exactamente, que emigraron dentro del periodo del mil novecientos treinta y seis, al mil novecientos setenta y ocho, salieron de España, en la época del exilio, en ese momento, que teníamos la guerra civil en el territorio español, la época del franquismo, y hay que demostrar que en ese momento, estas personas salieron del territorio español. Ahí está el punto clave, ¿verdad? El demostrar eso. Claro, vamos a ver lo que nos va a establecer, sobre todo el BOE. Vamos a ver qué nos va a decir el BOE, de cómo se va a aplicar, y qué requisitos se van a necesitar. Aún podemos hablar de algunas pinceladas, de algunos requisitos que consideramos que ya se pueden ir buscando. Pero en este grupo, sí es importante, porque hablamos de genealogía, hablamos de documentación histórica, que hay que buscar. Ya lo hicimos nosotros en ese momento. Claro. José Faldí. Nosotros vamos a estar colaborando, señores, bueno que sepan esto, Neville y yo vamos a estar colaborando juntas, para todas las personas que nos ven desde Latinoamérica, desde República Dominicana, vamos a estar colaborando juntas, porque Neville es el único despacho de abogados, de abogados de extranjería en España, que ha podido, pues, contratar historiadores, que han dado realmente, con el inicio, ¿verdad?, de la historia de la descendencia española. Así que eso es algo importantísimo, y es un punto clave, para que tanto el consulado, o aquí, ¿verdad?, el ministerio pudiera aprobar. A ver, sobre todo son los documentos históricos. Exacto. Entonces vamos a ver lo que establece el BOE, pero vamos a ver cuáles son esos documentos, que se van a requerir, y en base a esos documentos, si son documentos históricos, pues, irnos a los archivos de la nación que correspondan, para poder buscar la documentación que se exija, y poder acreditar realmente la descendencia, en este caso, de ese español, que emigró, dentro del periodo del franquismo. Dentro del periodo, mil novecientos treinta y seis. Al setenta y ocho. Al setenta y ocho. Vámonos al siguiente grupo, el siguiente grupo, hablamos de las españolas, que antes de entrar a la constitución en España, al salir del territorio español, y al casarse con un extranjero, no podían transferir la nacionalidad a sus hijos, al nacer, porque ellas perdían la nacionalidad. Se acabó la discriminación, finalmente, a las mujeres, de Dios. Bueno, eso fue en mil novecientos setenta y ocho. cholelele! ¿Y por qué tú sabes lo que es eso? Que por casarse con un extranjero, entonces, no podía transmitirle a sus hijos la nacionalidad. Exacto, no sé, hasta que entre la constitución, ya las mujeres, después que entre la constitución, sí podía, al tener un hijo, al casarse con un extranjero, seguir otorgando el derecho a la nacionalidad, pero hasta ese momento, no se podía. Entonces, a esas mujeres, a esos hijos, de esas mujeres españolas, porque nunca dejaron de ser españolas, se le otorga también la oportunidad para tener la nacionalidad. ¿Antes de qué fecha? Lo han perdido, lo perdieron antes de entrar a la constitución, en mil novecientos setenta y ocho. O sea, son mujeres que emigraron antes de esa fecha, que se casaron con extranjeros, y no podían conceder la nacionalidad. Entonces, serían los hijos y nietos, de esas mujeres. En principio, vamos a esperar el bobo, como siempre digo, para ver los grupos, cómo se van a dividir, y hasta dónde van a entrar cada una de las generaciones. Eso es, eso es importantísimo. Nos vamos al último grupo, que es el grupo de los brigadistas, es un poco, este grupo un poquito más complicado. Los brigadistas fueron aquellos que, en la época de la guerra civil en España, vinieron a ayudar a los españoles. Hablamos de personas que no eran españoles, puede haber sido un chileno, un argentino, ese abuelo de usted que vino a luchar en la guerra civil, y se le da la oportunidad de darle el derecho a la nacionalidad también. Ya los brigadistas, creo que el último ya ha fallecido hace dos años, si no me equivoco. Sí. Con lo cual, no hay de las personas que vinieron a luchar en la guerra civil, pero se le dio la oportunidad a los, en este caso a los descendientes, y vamos a ver quiénes son esos descendientes, que van a poder aplicar, y hasta qué generación llegará. Hasta qué generación llegará. Eso lo dirá el bobo también. Serán los hijos, y también se aplicarán los nietos. No creo que lleguen más de hijos y nietos. Esto es algo importante, porque hay mucha gente que dice, van a calificar dentro de alguno de esos cuatro grupos o no. Eso no es una ley de nietos, como ya hemos dicho varias veces, esto es una ley de memoria democrática, en lo que se centra específicamente en la época del franquismo, con lo cual se han recogido varios aspectos, y no va a ser como la ley de Fardí, en nuestro caso, porque llegamos a buscar 22 generaciones aquí, únicamente. Oigan bien, señores, 22 generaciones. El despacho de Neyvit o latino abogados, pues fue capaz de hacer una genealogía, ¿verdad? Completa, un linaje, le dicen ustedes, ¿verdad? Sí, era la búsqueda de linaje, en este caso, se hacía la genealogía de sus ancestros, para poder determinar si realmente eran judíos de Fardí. En este caso, se buscaban documentos históricos, pero en este caso había que remontarse hasta el 1492, cuando fueron expulsados del territorio español. Imagínate tú. En este caso no es así, algo muy reciente, con lo cual puede ser hasta más fácil poder encontrar esa documentación en los archivos históricos en España. Y eso, se fardíe, cuéntanos de la ley de se fardíe, que si cerró, que si no cerró, que si Portugal la tiene, que si no la tiene. Cuéntanos, para que la gente entienda un poquito, porque, me llegan muchas consultas, Neyvi, y yo siempre he dicho, señores, la dura de las duras, de la dura de las duras, lo se fardíe, Neyvi. Yo tengo una noción, nada más, pero quien ha trabajado de verdad esos casos ahí. Entonces, qué mejor que tú, para contarnos, cuál es el momento en el que se encuentra esta ley de se fardíes. A ver, la ley se fardíe, efectivamente, por España cerró en el 2009, perdón, 2019. 2019. Antes que entráramos en pandemia, entró desde el 2015 al 2019, que fue la prórroga que se otorgó para poder aplicar. Portugal entró en el 2015 y sigue abierta. Lo único que Portugal hizo unas modificaciones en marzo, que entraron en vigor el primero de septiembre de este año, desde 2022, a raíz de un acto fraudulento que se detectó y cambiaron las circunstancias, o los motivos por los cuales usted puede aplicar. ¿Qué añadió Portugal? Por ejemplo, ahora para tú adquirir la nacionalidad por la vía se fardí, tienes o que hablar portugués, o tener negocios en Portugal, o tener una relación comercial con Portugal, o viajar frecuentemente. Ojo que no son viajes de turismo, tienen que ser relaciones comerciales. Con lo cual se ha modificado, anteriormente, mucho más difícil, ¿no? Exacto. Sobre todo para los latinos. Para los latinos que estaban aplicando, porque aquí, pues, ya es el tema del idioma y estos aspectos más que se unen, y que dificulta, por decirlo de alguna manera, para muchos continuar el proceso. No está cerrada Portugal, insisto, simplemente que sufren unas modificaciones dentro de los requisitos, y esto, pues, ya impide que muchos latinos puedan aplicar. Claro. Neyvi, y tú sabes que cuando salió esa ley, todo el mundo, por hecho, mi apellido está ahí. Yo soy español, mi apellido está en la lista. Cuéntanos. Lo mismo que nos va a pasar con la ley de memoria democrática, que entienden, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, que eres español. No, 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 no. Vamos a centrarnos. Una de las cosas que nosotros hicimos, Judy, fue en el tema del apellido. No era solamente tú tener el apellido. Teníamos que acreditar que ese apellido y ese linaje que tú tuvieras, tuvieras dentro de tu grupo familiar, una persona que fuera judío sefardí y demostrable. Yo tenía que demostrar no solamente el acta de nacimiento, sino el sefardí de origen, que realmente era un sefardí practicante. Nosotros tuvimos que hacer muchas investigaciones, irnos a varios países, entre ellos Curazao, los de República Dominicana, realmente muchos venían de Curazao. De Curazao, la mayoría, ¿verdad? Exacto. Allí en los archivos históricos, que estaban muy bien conservados, pudimos documentar a muchos linajes, y ese linaje, pues luego pudo darle la oportunidad que tú, ya tienen, la mayoría ya tienen los pasaportes en República Dominicana, por la vía sefardí, con lo cual es algo palpable que se ha visto y que no funciona. Y además, señora, adivinen qué nivel de denegación tenemos en los sefardíes. Hasta ahora cero. Cero. O sea que realmente, usted tiene la responsabilidad de buscar a los que saben de los temas migratorios, a las personas que de verdad tienen la experiencia, porque tenemos lamentablemente un grupo de charlatanes que se dedican a engañar, que se dedican a estafar. Yo siempre lo oigo diciendo, Ney, en las redes sociales, hay que tener cuidado con esos. Usted tiene la responsabilidad, la responsabilidad suya, la responsabilidad suya de buscar especialistas en el área, preferiblemente abogados, que son los que tenemos pues más experiencia y tenemos la base legal para poder pues ayudarles a ustedes a hacer ese sueño realidad, siempre y cuando esté dentro de la reglamentación. Punto importante para la ley de memoria democrática, nos hablamos en el Congreso y es la importancia de tener un abogado asesor, y eso no es una acción comercial, yo le voy a explicar la razón por lo que es. Explica por qué. Independientemente. Porque yo estoy harta de decirlo. Escúchenla a ella ahora para que entiendan. Independientemente, nosotros seamos abogados y sea nuestro trabajo profesional por algo, cada persona se dedica y se especializa en un área. Por ejemplo, nosotros, si lo estaba recomendando a Judith, queremos presentar todo vía telemática. Cuando entró la ley de nietos, esa ley que se robó en el 2009, todavía tengo expedientes que no están llegando de resoluciones, 12 años después que están llegando actualmente. Sobre todo en Cuba, ¿verdad? Cuba, República Dominicana. ¿Qué Cuba? República Dominicana. Consulados de Miami. Es decir, que ahora actualmente están llegando las resoluciones. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? ¿Qué pasa en estas situaciones? Esto te atrasa mucho el proceso. Los consulados se saturan. En el 2015, al entrar la ley Cefardí, también se modificó la ley de residencia, la ley de nacionalidad por residencia en territorio español. Y se hizo una plataforma especial para presentar las nacionalidades. Y esas nacionalidades que tardaban ocho años, cuatro años, pues pueden tardar entre uno. Yo tengo nacionalidades que han salido en quince días, en un mes, no es lo común. Pero de media, te podemos indicar que más o menos un mes y medio es lo que está tardando. A diferencia de otros tiempos, que se tardaba cuatro, cinco años en la nacionalidad en salir. ¿Qué pasa cuando se introducen esos documentos en los consulados? Ya hay gente esperando para hacer cola. Así es. Entonces, nosotros desde aquí, o los abogados que estamos desde este lado, ¿qué hacemos con la documentación? Cuando usted tiene una persona ya experta, que conoce el área, que tiene un certificado digital como abogado en territorio español, puede presentar su solicitud de manera telemática. Telemática. Al presentarla de manera telemática, automáticamente queda registrado su expediente, porque ya está escaneado. Ya está escaneado. Entonces, al estar escaneado, se puede presentar. Ya luego veremos, porque aquí, al menos los abogados que estamos en Madrid, al estar colegiados, podemos presentar por el colegio de abogados y por la plataforma general. Los que estamos colegiados, presentamos preferiblemente por el colegio, porque tenemos una disminución de tiempo. Claro. Por un acuerdo. Exactamente. Por un acuerdo que hay en especial por el colegio de abogados. Con lo cual, nuestra recomendación, nuestra recomendación es, esto es una oportunidad única, que no creo que se pueda volver a repetir. Yo no creo que esto se vuelva a dar en la vida. Con lo cual, hay que aprovechar la oportunidad, hay que aprovechar a aquellas personas que no escucharon tanto las redes sociales en esos momentos, y que no pudieron aplicar, y asesórese. Es un pasaporte europeo, es decir, invierta en algo seguro, que es lo que yo siempre recomiendo. es que los beneficios, señor, no necesitan visa para casi ningún país del mundo. La seguridad social española es una de las mejores del mundo. Usted va a tener un país, un pasaporte, de un país del primer mundo. La diferencia es del cielo a la tierra. Entonces, lo primero es orientarse, dejarse asistir legalmente por abogados especialistas en el área, para saber si de verdad usted califica, porque también si no califica, pues no se le va a tomar su caso. Que eso es lo que hacemos los abogados serios, ¿verdad? No tomamos el caso, evaluamos y decimos, no, mira, lamentablemente. Claro, no, o sea, es una evaluación. ¿Cuántos casos no te pasaron a ti con los cefardíes? Bastante. Por ejemplo. Personas que fueron a intentar contratar el servicio, nosotros hacemos una investigación de genealogía, y si esa investigación de genealogía no resultaba positiva para nosotros continuar, no se continuaba el proceso. Claro, es así, es así, así que miren, es su responsabilidad hacerlo. Hagan su consulta, señores, para las personas que se encuentran en Santo Domingo, en Latinoamérica, que nos están viendo también, que son muchísimos, tenemos un público grande en Colombia, en México, Navy, los canadienses, los estadounidenses que se encuentran en Canadá también, tenemos muchísimos que nos siguen en Estados Unidos, bueno, ni decirte que es nuestro principal enfoque, pues está más tiempo, señores, y quién sabe, si usted tiene la duda, no pierde nada con consultar, y ahí entonces nosotros le diremos si sí o si no. Vamos para finalizar, hablar un poquito de los documentos, porque claro, se ha hablado del acto de nacimiento del abuelo, del padre, pero, ¿qué otros documentos se van a necesitar? Nosotros que hemos trabajado... Tú estás diciéndole mucho a la gente, ¿viste? Bueno, a ver, vamos arriba, que esto es para ustedes, señor. La información es gratis, y es gratis, que es lo mejor. Luego está en cada uno, pues, querer hacer las cosas de la manera, de la manera más rápida, y con una valida garantía posible. Por supuesto. Yo siempre soy muy, muy fan de poder informar, y ya cada uno, pues, que elija lo que mejor consigue. Lo que desee. Requisitos, que considero que se van a poder requerir, vamos a esperar el BOE, que a lo mejor sale esta semana, y si sale esta semana, pues, hacemos un directo, para poder responderlo. Primero, el pasaporte, que ese pasaporte va a tener que estar vigente, y a lo mejor vamos a tener que apostillarlo por el consulado, como se hizo con la ley Cefardí. ¿Vale? Ojo con esto. Documento número dos, antecedentes penales. ¿Por qué le digo que el pasaporte tiene que estar apostillado por el consulado? Porque aquí se va a verificar si usted ha vivido en otros países. Y usted, en los últimos países que vivió los últimos cinco años, va a tener que aportar un certificado de antecedentes penales. O sea, que si vivió en Estados Unidos también, va a tener que certificar por el FBI que usted está completamente clean. Correcto. Que no tiene ningún problema. Los antecedentes penales, súper importante, porque va a tener que aportarlo del lugar de su residencia, de los lugares donde usted vivió los últimos cinco años, y en este caso, del lugar donde usted se encuentra en ese momento. Es decir, perdón, lugar de residencia, lugar donde vivió los últimos cinco años, y lugar de nacionalidad que usted posea. ¿Vale? Porque hay personas que se pueden encontrar en esa situación, que viven en un lugar que no es el lugar de su pasaporte de origen. ¿Vale? Así es. Con lo cual, Como tenemos muchos venezolanos, por ejemplo. Exactamente. En la República Dominicana y nacieron en Venezuela. Y si ese venezolano ha vivido, antes de llegar a la República Dominicana, en Colombia, en Perú, en otro país, va a tener que aportar el acta de nacimiento de Venezuela, el acta de nacimiento de Perú, y el acta de nacimiento de las repúblicas, perdón. El antecedente, el antecedente penal. El antecedente penal. Estamos en vivo, señores. Esto es así. El no antecedente de cada país. El no antecedente penal, el que no posee antecedentes penales, del país de origen Venezuela, del lugar donde vivió, se residencia en Perú, en Ecuador, durante los últimos cinco años, y el lugar donde esté residiendo en ese momento. ¡Ojo! También tiene que tener residencia, es decir, un venezolano, un colombiano, cualquier persona que se encuentre en la República Dominicana, tiene que tener residencia para poder aplicar esta ley en la República Dominicana. Ok. Si no, va a tener que irse a aplicar desde su lugar de origen. Por ejemplo, los venezolanos, como no hay ningún tipo de... se complica el consulado de España en Venezuela, y por lo menos para Estados Unidos, a muchas personas lo están dejando aplicar desde Colombia, sin necesidad de residencia. Hay que ver los acuerdos. Hay que ver los acuerdos que hay. Que luego se tenga entre los consulados. Sí. ¿Qué otro documento consideramos importante? Pues ya hemos dicho, ese pasaporte, esas actas de nacimiento, de antecedentes penales, y también ese lugar de residencia, certificado de donde usted esté residiendo, que está de manera legal. Además de esto, que eso nos ha olvidado, la prueba del DELE y el CCSE. Explica eso. ¿Qué son estos? La prueba del DELE es el examen de idioma que se hace en territorio, no solamente en territorio español, se hace en cualquier lugar del mundo. Pero es la prueba de que usted habla el idioma castellano, que habla el idioma español. Con lo cual, Pero eso es para países que no hablen... Exactamente. Para países, no. Si usted es un ciudadano, que tiene un pasaporte de origen, de otro, de un país, aunque usted hable muy bien el español, pero usted... De Yaní, por ejemplo. Exactamente. Necesita hacer la prueba del DELE para poder aplicar. ¿Vale? La prueba del DELE es la prueba de conocimientos del idioma español. Y la prueba, la segunda prueba, que es así, la tiene que hacer casi todo el mundo. Hay algunas excepciones, pero no vamos a entrar en eso. Es la prueba de conocimientos sociocultural en territorio español. Pero entonces, Ney, vamos a poner un ejemplo para que la gente entienda. Naciste en Estados Unidos, tienes un pasaporte norteamericano, pero vives en República Dominicana, ¿verdad? Pero tienes también la nacionalidad dominicana porque eres hijo de dominicanos. Entonces, resulta que calificas porque tu abuela era una de esas que se casó con tu abuelo y perdió, y no pudo transmitir la nacionalidad. Entonces, calificas. O eres hijo, por ejemplo. Sí, sí calificas. Eres hijo, calificas. Entonces, ahí no tendría que tomar el examen porque lo pudiera hacer con el pasaporte dominicano. A ver, si eres dominicano, sí, porque tienes un pasaporte. Pero si no lo tienes, tienes que hacer el examen. Oigan bien, escuchen bien. Ahí tendrás que hacer el examen. Pero nosotros vamos a estar dando una guía para eso, para que ustedes puedan tener facilidad para tomar su examen y las preguntas. No es difícil el examen, tampoco es la gran cosa, ¿verdad? Sobre todo porque si manejas el idioma, pues no es tan difícil. O sea que no es para que se me estresen tampoco. Bueno, son documentos un poco puntuales que como hemos visto que se han solicitado para la nacionalidad por la vía Cefardín. Consideramos que van a tomarse en cuenta ahora con esa necesidad de memoria democrática. Además de los documentos de acreditación en este caso del linaje, de si es el abuelo, si es el padre y la documentación que demuestran que ha sido en la época del exilio. Con lo cual, ya sabéis, podéis ir buscando documentación, actas de nacimiento de los abuelos, actas de defunción, documentos que puedan certificar que realmente huyeron en esa época del franquismo. Sí, que eso vamos ya luego a hablarlo con más detalle cuando salga el BOE para ver cómo las personas pueden solicitar esos documentos. Nosotros vamos a ofrecer ese servicio también. Acuérdense que tenemos los historiadores y todo eso y vamos a ofrecer el servicio de cómo poder conseguir, ¿verdad? Esa prueba de que su abuelo o su pariente salió dentro de la época del franquismo para poder probar el exilio. Es correcto. Navy, pues yo creo que podemos finalizar. Yo creo que ya está bueno. Señores, miren, para que no se quejen, le dimos este video picadito con muchísima información, pero es para eso, para que se oriente y no caigan enganchos. Háganlo bien. Recuerden que siempre el visado o una nacionalidad es un privilegio. Así que si usted lo quiere, entonces oriéntese de la manera más legal posible y sobre todo una orientación de calidad. Es así. Muchísimas gracias, Judith. Y espero que esta información pues le sirva a todos ustedes para poder orientarse y tener una guía un poco... Síganle sus redes. Ahí está en el banner y por supuesto suscríbanse al canal de YouTube, denle like y compartan esta información.